Hubo un pedido de procesamiento con prisión por un homicidio muy especialmente agravado en la figura de la persona que se encontraba detenida y el juez hizo lugar al pedido de fiscalía y difirió los fundamentos por el plazo legal de 48 horas. La prueba fundamental fue un análisis de ADN en la línea materna de la persona imputada, perdón, familiares de la persona imputada, que en definitiva determinó que se le extrajera una muestra a la persona que se encuentra detenida y procesada, que coincidió en un 99,999% con las muestras halladas en la toalla y en el DNI de Lola al momento de su hallazgo. El caso continúa porque el pedido de procesamiento es el inicio del sumario. En realidad, con el pedido de procesamiento, además, se piden determinadas probanzas y bueno, ahora se abre otra etapa. ¿Fue confeso? No, 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 el señor por el momento no ha dado otra versión de los hechos. ¿Cómo llegan a la línea del hoy detenido? Bueno, a través sí de la muestra de una persona que se encuentra recluida, a través de la cual se pudo obtener que existía un parentesco. Las demás probanzas son todas cuestiones de ADN que lógicamente exceden lo que yo les pueda transmitir ahora. ¿En el caso del Cachila, en qué queda? El caso del Cachila está para el dictado de sentencia de primera instancia y bueno, el doctor resolverá después si condena o no. ¿Él habla de un contacto con el Cachila? ¿Es decir, como que había alguna otra persona en la escena? No, por el momento no, porque él no admite.